Israel llevó a cabo un ataque dentro de Irán este viernes y el objetivo no era nuclear, de acuerdo con un funcionario estadounidense, una medida que amenaza con agravar aún más el conflicto regional. El ejército israelí no ha hecho comentarios e Irán no ha identificado el origen del ataque. La Agencia de Energía Nuclear Atómica dijo que no hay daños en instalaciones nucleares, mientras que en las ciudades de Isfahan y Tabriz, en Irán, medios estatales muestran escenas de calma luego de las explosiones. Nos vamos a comunicar a esta hora en vivo y vamos a Jerusalén con nuestro corresponsal internacional, José Levy, que nos tiene todos los detalles de lo sucedido en el día de hoy. José, se estaba esperando una respuesta de Israel, pero ¿es esta quizás la respuesta final? Bueno, Ana María, buenos días. Aquí lo que estamos viendo por ahora al menos es que fuentes con conocimiento de lo que está ocurriendo, aseguran que por ahora al menos habría terminado lo que son los ataques directos entre Israel e Irán en ambas direcciones. Una fuente estadounidense habría habido un ataque israelí esta pasada madrugada contra objetivos en el interior de Irán, pero junto a esto vemos que los israelíes no se responsabilizan de algo así. Lo que sí es que en Irán ellos afirman que hubo explosiones en la zona de Isfahan, que está al sur de Teherán, digamos geográficamente en el centro de Irán, pero que eran las explosiones de los sistemas anti-drón que ellos lanzaron para interceptar a tres drones que desconocen en Irán cuál habría sido su origen. Hay quienes dicen que quizá inclusive pueden haber sido lanzados inclusive por Israel, pero desde el propio territorio iraní o alternativamente desde Irak, desde otro país, no necesariamente desde Israel. Aseguran en Irán que no hubo lanzamientos de misiles contra su país. En cualquier caso, hay que tener en cuenta que Isfahan es un lugar donde se encuentran múltiples instalaciones nucleares de Irán. Entonces, en ese aspecto hay que destacar que en Irán aseguran que para nada ha habido instalaciones nucleares que hayan sido dañadas. Dice que la población puede estar totalmente segura de que no hay ninguna amenaza para ellos. De parte del tema nuclear, también el Organismo Internacional de Energía Atómica ha asegurado que todas las instalaciones nucleares iraníes están sin ningún tipo de daño. Lo que sí es que en la zona de Isfahan también hay fases militares. Entonces, ahí ya es mucho más difícil el verificar si pudo haber algún tipo de daño contra estas fases militares. Daños que quizás no es reconocido por el régimen de esta República Islámica. Pero se considera que fue una respuesta moderada por parte de los israelíes a lo que habría sido ese ataque masivo del pasado fin de semana con cientos de misiles de crucero, de misiles balísticos, de drones. Primero en Israel decían 350 en total. Posteriormente, el ministro de Defensa, Joab Gallant, afirmó que hubo más de 500 disparados desde Irán, desde Irak, desde el Yemen, desde distintos lugares del Medio Oriente. Fue un ataque realmente a gran escala, sin precedentes, porque era de manera inmediata. O sea, de manera, a la misma vez, todas las amenazas llegaban al interior de Israel y había que interceptarlas. Fueron interceptadas tanto por una coalición encabezada por Estados Unidos en el camino de 1.600 kilómetros de Irán a Israel, como también por distintos sistemas antiaéreos israelíes, muy especialmente los misiles balísticos por los sistemas sofisticados Flecha 2 y Flecha 3. En Israel aseguran que el 99% de esas amenazas fueron neutralizadas, pero se trataba de amenazas muy importantes. Los misiles balísticos llevaban, afirman, ojivas realmente destructoras de muchos cientos de kilogramos de peso que podrían haber causado daños ingentes. Pero aquí lo que ahora dice Israel es que ellos no reconocen haber llevado a cabo este ataque, pero es verdad que el primer ministro israelí, Biniamín Netanyahu, convocó en días pasados una y otra vez a su gabinete de guerra. Esta puede ser una reacción, eso sí, bastante limitada, ya que uno de los objetivos claros de los israelíes es el no llevar a que esa coalición que fue tan importante para interceptar el ataque de Irán el pasado fin de semana, de alguna manera continúe unida también con la presencia de países árabes. Ahora vemos que desde Moscú hasta Washington se llama a la contención, a no llevar a una peligrosa escalada que se pueda descontrolar y que pueda llevar a una guerra regional que nadie quiere, ni en el Medio Oriente ni en el mundo. Ana María. José, ¿y este tipo de posibles ataques de Israel contra Irán quizás son un fenómeno nuevo? ¿Es algo que no se conocía antes? Bueno, lo que estamos viendo es que, y también lo que habría ocurrido en la pasada madrugada, vuelve a esa fórmula de guerra secreta que ha habido hasta ahora, en décadas, entre Israel e Irán. Irán ha activado a milicias anti-israelíes desde el Líbano, desde Irak, desde Siria, los judíos desde el Yemen. Pero la gran novedad de este fin de semana pasado fue que el ataque fue directamente desde Irán y especialmente masivo contra el interior de Israel. Ahora se desconoce qué es lo que puede ocurrir. Pero también hay que recordar que en las pasadas décadas también Israel actuó contra esta República Islámica, quizás como lo ha hecho en las pasadas horas en este ataque contra instalaciones en Isfahan, pero sin responsabilizarse de estos ataques. De hecho, en el pasado, no muy lejano, ya Israel realizó, aparentemente, o se le atribuyen ataques similares en la misma zona de Isfahan, pero simplemente no se responsabilizan de algo así. Una guerra secreta también habrían actuado según distintas fuentes, ya sea contra instalaciones militares, contra milicias pro-iraníes, contra personalidades iraníes, contra científicos nucleares, pero todo esto sin responsabilizarse. Y entonces existe ahora la posibilidad de que se esté regresando a ese tipo de guerra secreta. Lo que sí es que en Irán, y esto aumenta los temores, también en una situación como la actual, habían advertido ya en días pasados, después del ataque del pasado fin de semana, que caso de que Israel realizara el más mínimo ataque contra Irán, entonces la reacción sería feroz, sería masiva. Por ahora, aparentemente en Irán están verificando de dónde llegaron esos drones, pero en cualquier caso existe la posibilidad de que se llegue a una escalada, pero existe también la posibilidad de que se regrese a esa guerra secreta que existía ya en meses y años pasados.